Buenos días, despertar chicos, espero que nos hayan quedado hasta muy tarde ayer viendo a los, que se yo, cartoons, bien, a ver, necesitamos darles capacidad de micrófono, necesitamos darles capacidad de cámara, así no usen y también ya tienen reacciones, sí, reacciones ya tienen. YAM. YAM. Química organica. Iniciamos una semana más de clase Bueno La semana precarnaval, ¿no? Porque ya la siguiente entiendo que es carnaval Lunes y martes es carnaval De la siguiente, ¿no? Entonces ya Ahí tenemos un paroncito de cuatro días Entiendo yo Desde este viernes Entiendo yo que tenemos un paroncito de minutos Tantos días A ver, hoy día vemos Del PAE de Necesidades Energéticas Alguien me pidió la última clase Lípidos Lípidos, lípidos Guardamos los cambios El dolor en la base de datos Qué extraño Qué extraño esto Siete presentes Y tengo ocho en el aula virtual Es increíble, ¿no? Cuando se le ponen las clases Al último día de la semana El viernes no vienen Pero sí creo que vienen más, ¿no? De cinco a siete Sí, hay por lo menos Pero mediamos Trece, catorce, quince personas De viernes De orgánica Pero se les pone la clase El primer día de la semana La primera hora Vienen menos Bueno Veamos cuántos jalados tendré por asistencia este semestre Eso me intriga De los que estén haciendo oficios De profe, no Que sí Que por aquí Que justo ese rato No pude Me intriga Me intriga eso A ver Alguien me decía Profe, necesitamos saber Cómo hacer los cálculos De La capacidad energética ¿No es cierto? Entonces digo Ya, ya Bien, bien Vamos a hacer los calculitos Con el Excel Que le subí ¿Dónde estás? En básicos Debería estar ¿No? Ejemplo Sí, aquí está Aquí está Aunque estaba Ya te digo Yo pensaba que estaba Ya en el Excel Que les había subido Y no sé Si la persona Que me lo preguntó Este aquí conectada Todo es muy incierto Todo es muy incierto Bueno Ya van llegando a diez Medio curso ¿Dónde estás? Excel ¿Ya te abriste? Ah Ya te está abriendo Perfecto Perfecto ¿Dónde estás? 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 A ver, chinglismo, un título de replicante de la energética tampoco, exposiciones no, 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 no estás, no estás. Ejemplo, cálculo energético de la persona, claro que lo puse, pero no quiere. Ejemplo, cálculo energético de la persona. No sé si la persona que estaba con la duda ya se conectó o lo repito para todos los que están presentes. Ya van 11, pero seguro que de los 11 días están todavía dormidos. A ver, no sé por dónde empezar. Tienes que calcular tu superficie corporal. Yo creo que por aquí se empieza esto, ¿no? Esto sale con la ecuación de Dubois, lo puedes hacer, o con el nomograma que tienes ahí en la presentación, que también te lo compartí. Y sale, ¿no es cierto? Luego encuentras tu metabolismo basal con cualquiera de los cuadritos. La mejor es la formulita esa que te puse por ahí, ¿no? Al metabolismo basal le multiplicas por los metros cuadrados, o sea, debes tener el metabolismo basal en kilocalorías por hora, ¿no? Mira. Mira. Y luego se le multiplica por 24. Es que esto, ya te digo, se me hizo raro porque este Excel sí les pasé. En fin, bueno. O... Sacas la lista de las actividades que haces, el tiempo de las actividades por cada uno de los días, el factor que sale de la tabla del ITEP, y esto ya te da directamente las kilocalorías por día. Esto es el gasto en energía por actividad. Un chillo, así mejor. Eso. Eh... Este es el basal, que le pongamos de un color. Azul, ¿ya? Y falta, eh... La entrada de energía, que es lo que tú hacías, la lista de los, de los, de tus alimentos. Lo difícil estaba aquí, en saber traducir eso en cuántos carbohidratos, cuántas proteínas y cuántos lípidos tú consumías. Esto es, eh... Esto es, eh... Consulta bibliográfica, ¿no? Esto es, eh... Consulta... Oh... Bibliográfica. O sea, en el fondo es una web quest. ¿Verdad? Que tú pones a ver, más o menos, las galletas que yo me compré, o las, eh... Los chochos, cuántos carbohidratos, cuántas proteínas y cuántos lípidos tienes. Esto es bastante aproximado, ¿de acuerdo? Y digamos que de aquí depende una buena parte del éxito o no éxito de tu trabajo, ¿sí? Ah... Y luego, para transformarlo en energía, vienen estos factores de conversión, ¿no? Mira... Se multiplica los carbohidratos que llegaste a consumir por cuatro, las proteínas por cuatro y los lípidos por nueve, ¿sí? Que son los factores de conversión que los habíamos visto en clase. Cuatro para los carbohidratos, cuatro para las proteínas, cuatro para los lípidos. Y así transformas la masa de las proteínas, carbohidratos y lípidos a energía. Kilocalorías por cada gramo, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Ya. Eh... Sumas y tendrías la energía a calorías por, eh... En el día, ¿no? Que te llegaron por los carbohidratos, que te llegaron por las proteínas y que te llegaron por los lípidos, ¿sí? Entonces, eh... La entrada es la suma de estas tres, ¿no? Pum, 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 pum. La entrada es la suma de estas tres. A la salida tienes la suma de tres celdas. ¿Cuáles son esas celdas? Primero, la C23, que es tu metabolismo basal. Luego, la E23, que la tienes aquí. O la, bueno, la E23, que es el gasto dinámico por actividad. Y, eh... Con estos valores, eh... Calculas también el AD, que es acción dinámica específica. ¿Dónde estás el AD? Aquí está. Mira, el AD. El AD es la suma de... Mira, el AD. Es la suma del metabolismo basal, más el gasto energético por actividad. Suma de estos dos, a 23, más... Entre 33, y esto le subes un 10%, ¿no? Listo. Que en este caso es 423, eh... Pues... Kilocalorías. Y ya con eso lo debes tener. Y, eh... Pues, esto vas calculando, ¿no es cierto? Mira. Entrada, que viene por los alimentos. Salida, que viene por lo que tú haces, ¿de acuerdo? Ah... Y luego se hace el delta, eh... Salida menos entrada, ¿no? O sea, saca la diferencia, salida menos entrada. Ah... Lo ideal es que esto sea lo más parecido posible. Que todo lo que entra es... Debería ser igual a prácticamente todo lo que sale, ¿de acuerdo? Si es que el delta es positivo, significa que estás quemando más energía que la que estás ingresando. Y si es que el delta es negativo, significa que, eh... Pues... Se está quedando... O sea, estás ingresando a tu cuerpo más energía que la que estás quemando, ¿de acuerdo? La idea es que puedas tener los dos valores prácticamente iguales. Que el delta prácticamente te salga cero. Y ya con eso tendrías la... Tendrías un balance de la energía. De lo que entra a lo que sale, ¿sí? No sé si es que esa era la pregunta que tenían. Que, eh... Alguien me hizo. Mira, eh... Aquí está la lista. Ya les dije para ocho días, para que la vayan completando. Y las actividades también, eh... Para que lo vayan completando. Usted va a tener acá. Estos valores pasan acá, al PAE, ¿no? Uh-huh. Ya, eh... No sé. Si la persona que me hizo la pregunta, si es que tiene... Si ya está conectada. Son doce presentes en la sala ahora. Si ya está conectado, pues, eh... Es bienvenida la pregunta, ¿no? Si no, pues, si buscamos la presentación limpia. ¿Dónde está la presentación? Creo que acabamos los lípidos, ¿no? Sí, acabamos los lípidos. Inge... Sí. Una pregunta. Buenos días. Dime, buenos días. En la parte del Excel. El Excel que nos pasó, eh... Solo tenía la tabla de los carbohidratos, los... Eh... Las proteínas y los lípidos. Y los alimentos. Pero no tenía las otras dos tablas de al lado. ¿Eso debemos hacer nosotros? ¿O tal vez del Excel no era? Yo creo que eso deberían hacerlo ustedes, ¿no? Si no son tablas nada especiales. No tienen cálculos ahí, ¿no? ¿Cierto? No, ya Inge, gracias. Solo tenía la confusión por lo que... Como dijo que nos pasó el Excel, pensé que tal vez era otro. Entonces, ya. Gracias. Es el mismo. Ajá. Vamos a ver dónde está la presentación de hoy día. Uh... A ver, primero una vuelta por el sílabo. Para ver que estemos bien. Yo creo que estamos bien. No nos hemos desviado un ápice de esto, de la... Ah... De lo que se programa cada semestre. No nos hemos salido. ¿Dónde estás? 21, 22. Aquí estás. Cálculos básicos. No, química orgánica. Química orgánica. Es la que nos interesa. Veamos. Estamos en la tercera unidad que se llama productos naturales. Entonces, ya hablamos de... De azúcares y esas cosas, ¿no? Hoy sé que nos toca hablar de lípidos, pero nunca está por demás pasar por la presentación. Y por el sílabo para ir controlando, ¿no? Hasta tanto, ya se van despertando. Ya van llegando más personas acá en curso. 1, 2, 3... Todo va muy lento el día. Ah, sí, ya se me abrió la presentación. Bien, moléculas, lípidos. Vamos por aquí. Ahí está. Bien, moléculas, los lípidos. Pero, por eso, quiero pasar viendo el sílabo y el sílabo no se abre. Oye, se abrió. Siempre es lento esto, pero a ver. ¿Dónde está? Sílabo, sílabo. De la Química Orgánica 3. Química Orgánica 3. Química Orgánica del Diseño, como lo quieras llamar. Aquí, pues, ábrete. O penses a mí. Eso. A ver. Siempre es bueno ir revisando esto del sílabo, la verdad, porque así no estamos volviéndonos locos y hablando de cosas que no hemos visto. Orgánica 3, porque ya lo hemos visto perfecto. Colorantes, estamos correctos. Polímeros, también hablamos bien bonito. Aquí estamos tres. Productos naturales. Estamos aquí, no. Pa, 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 pa. Ya, mucha rotación. Ya, perfecto. Disacáridos, enlace alfabeta, almidón, glucógeno, celulosa, quitina. Ah, la quitina nos falta. La quitina y la celulosa. Mmm, y glucógeno. Mmm, almidón, celulosa, vimos. Y, sí, sí, nos faltaba un poquitito. ¿Ves? Ves, 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 tú, 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 lípidos, y después ya entramos a los terpenos y hacemos ya la elección de las tres unidades. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Entonces, terminemos los carbohidratos. Eso veo que nos faltaba, sí. Nos faltó un poquitito de carbohidratos. Así que ya habíamos acabado. No, creí tener esa idea yo. Vamos a ver este que está por acá. Para que me moleste. Aquí el Excel, aquí el... Sí, no. Aquí este. Aquí el Excel con una lavada. Sí, aquí el Word. Ah, ya, perfecto. Bien. A ver, entonces vamos con los carbohidratos. ¿Cuándo faltaba? Celulosa ya la hablamos, sin problema, ¿verdad? Celulosa, celulosa ya está, glucógeno ya la hablamos también. Almidón. Quitina, este es el que nos faltaba. Quitina, quitosana. Ah, sí, pues. Teníamos todavía. Espera, a ver, está en mala posición una cosa. Porque primero vimos el almidón. Esto ya vimos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la maltosa. Almidón si vimos. Este es el que está aquí colado. Este es después de la celulosa. Este tiene que venir por aquí. Ahí. Mirá, celulosa. 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 Es, sí, se le ha metido otra vez este glucógeno. Tiene que venir para acá. Pum, pum, pum. Aquí. Sí, porque es quitina. Eso. Glucógeno, quitina. Esto. Ahora sí estamos. Ahora sí estamos listos para acabar. Oh, sí. Ah, ya nos faltan pocas cosas. Bien, bien. Sí están todavía ahí, ¿no? ¿Ya se despertaron? Sí, estamos con 14, fíjate. Qué alegría. Ya van llegando los estudiantes. Fíjate, está aquí. Esto sí es de Ripley. Tanto que está rogando que vengan a la clase. Esto sí es maravilloso. Vale. A ver. Déjame ir a buscar un poquito de agua. Ah, sí, porque no está aquí la botella ni la casa. Permíteme un segundito, ¿sí? Arrancamos con más energía in la otra. No. Gracias. 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 Ya estamos aquí, mis queridos muchachos, 14 personas, yo pensé yo erróneamente que iban a llegar, vamos a ver, y ya, va bien, cuando vimos la maltosa famosa, hablamos de el almidón, que es la principal reserva de energía en los vegetales, ¿no? Recordarán ustedes, aquí está, ¿no es cierto?, almidón, que es la principal reserva de energía que viven en los vegetales, y hablamos de esto cuando hablamos de la maltosa, perfecto. Bueno, hablamos de lo que es celulosa, el disacárido celobiosa, y podríamos decir que es una estructura de sostén para la parte vegetal. Necesitamos hablar de la reserva de energía para los animales, ¿de acuerdo?, más grande que el almidón. Tú tienes glucógeno, yo tengo glucógeno, los mamíferos acumulamos glucógeno, ¿de acuerdo?, que es la, la, esta, esta, esta molécula, ¿no?, pero... Ay, Dios mío, en fin, voy a moverme la cocina, que es bueno. Ah, fíjate que los enlaces son, como es esto, muy similares a los que tiene el almidón, 1,4 y 1,6 alfa glucosílicos. Yo pienso que a este punto de todo lo que hemos hablado de los hidratos de carbono, ya tienes claro que es esto de 1,4 y 1,6, ¿no? Es la forma, digamos, de nomenclatura para poder entendernos, ¿no? Está, son dos glucosas, ¿verdad?, y pues se unen las lineales con 1,4, 1,4, 1,4, igualito que el límito, y las ramificadas 1,6. Y todos son alfa glucosílicos, por tanto, pues estamos más en el camino de lo que podemos nosotros consumir, ¿de acuerdo? Entonces, bien que empecé con el, ¿cómo es esto?, con el ejercicio este que estamos haciendo del consumo energético, ¿por qué? Bien, vengo acá a la tablita, ¿no es cierto?, fíjate, en este caso, como este ejemplo que tengo, ¿no es cierto?, si tu entrada de energía diaria es superior que la entrada de la, imagínate que aquí te comiste, qué sé yo, 4,700 kilocalorías, y la salida por X y Z cosas salió 3,700 kilocalorías, ¿de acuerdo?, aquí se le hace el delta, tal cual como se le hizo acá, fíjate, pum, y te da 1,000 kilocalorías de delta en negativo, ¿de acuerdo?, significa que entró más de lo que salió. Bien, entonces, recuerda que entró un barrio de esto, ¿no es cierto?, de dentro de esta entrada hay una buena parte de carbohidratos, ¿verdad?, energía que proviene de los carbohidratos, esos básicamente son glucosas, ¿no?, las glucosas que vienen en todos los alimentos que los contienen, ¿vale? Tú necesitabas, tú consumiste 3,700, pero le pusiste 4,700 o se fueron 1,000 para adentro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace el cuerpo es una cosa súper interesante, intenta mantener el equilibrio de la glucosa en la sangre, es decir, que no superes ciertos límites, ¿verdad?, porque si superas ciertos límites, sube mucho la presión osmótica, yo estoy seguro que en general 1 o en general 2, tú estudiaste las propiedades coligativas de las soluciones y descubriste que, pues, se aumenta la concentración de los solutos de la solución, sean estos solutos iónicos o no iónicos, en este caso que estamos hablando de las glucosas, y en nuestra sangre son solutos no iónicos, si aumenta la concentración, aumenta las propiedades coligativas y la que más interesa en el caso de la sangre es la presión osmótica. Si es que la presión osmótica de nuestra sangre sería demasiado alta, se pueden ver afectados, pues, los glóbulos rojos, ¿no?, esos eritrocitos que van por ahí andando y todas las otras, digamos, no componentes, sino sustancias que viajan por la sangre. Pero lo más complicado sería el tema de los glóbulos rojos, ¿no?, porque es el que transporta el oxígeno, que es del aceptor de electrones. Entonces, este mecanismo es súper interesante, yo lo puedo medio graficar aquí para que te quede un poco claro lo que hace el cuerpo, ¿no? Me gusta este color, este, bien, imagínate que te comiste más mil unidades de energía, ¿no?, de acuerdo, esto está en tu sangre, aquí dibujemos un conducto sanguíneo, ¿no es cierto?, bien, aquí están las glucosas viajando por dentro, pongámonos aquí los anillitos, ¿no?, eso, por ahí está viajando la glucosa, ¿no?, por ese torrente sanguíneo. Entonces, el cuerpo dice, si es que tengo mucho de esta glucosa, va a subir mucho la presión osmótica de la sangre y va a empezar a romper glóbulos rojos. No, entonces esto no lo puedo permitir, tengo que mantenerlo regular, esa cantidad de azúcar en la sangre. Y lo que hace es, ok, yo necesito, aquí está, sí, 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 ya. Ah, sí, mira, este gráfico creo que va mejor en la otra diapositiva, ¿sí? Entonces, llegan los intestinos, pasa la sangre, exacto, por aquí están los mil, mira, los mil de energía, tú, y de los distintinos pasa la sangre, y aquí está el conducto sanguíneo y aquí te dibujo la glucosa, ¿verdad?, mal dibujada, pero bueno, se entiende que esta es la glucosa que está viajando. Entonces, dice, a ver, espérate un segundito, esta cantidad de glucosa está muy alta, no puede ser porque la presión osmótica está subiendo, ¿no es cierto?, esta persona se exageró en sus carbohidratos. Bien, entonces, tenemos que sacarla, tenemos que sacarla, ¿no es cierto?, y lo que hace es llevarla aquí. Lo transporta al hígado, ¿de acuerdo? Y en el hígado dice, bueno, a ver, ¿qué hacemos con todo esto que se comió esta persona? Además, chuta polimericemosle, ¿no es cierto?, o sea, volvámosle a hacer polímero, gastemos energía en volverle a hacer polímero, y entonces esto de polimeriza enzimáticamente significa que en tu hígado toda la cantidad de hidrato de carbono que estuvo de más que te comiste, se empieza a transformar en glucógeno, ¿sí? Polimeriza y llega a transformar en glucógeno. ¿Vale? Y vas a tener el glucógeno, ya te digo, con los enlaces 1, 4, que eran las lineales, te acordarás tú, y los enlaces 1, 6, que es donde empiezan las ramificaciones. Enlaces 1, 4, y de aquí así, ya, empiezan a salir ramificaciones. Por aquí está otra de estas líneas, así, por acá, y la ramificación, ramificación, así, ramificación por acá, etcétera. ¿De acuerdo? Esa es la estructura del glucógeno. Y como te pongo en la diapositiva anterior, te digo que son enlaces 1, 4 y 1, 6, altos glucocídicos, viene, puedes ver al glucógeno como esta imagen que te puse aquí, de la, ¿dónde está? Esta es la melosa, ¿no es cierto? Esta es la de 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, pero me falta la imagen de la amilopectina. ¿Dónde se fue la amilopectina? ¿Se borró? No creo. Aquí. Aquí está, mira, la amilopectina. Ahí la tienes, ¿no? Entonces, así podrías ver al glucógeno. Enlaces 1, 4. Y cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Tienes la ramificación en la C1, 6. Esto sucede en tu hígado. Esto, y es transportado, es decir, glucógeno, hacia hígado, como te pongo aquí, y los músculos. ¿Vale? Pero bueno, digamos que este es el punto número 1 y este es el punto número 2. Y es lo que tú empiezas a ver sobre tu cuerpo, ¿no? Que, oh, es que mire, bro, me está saliendo papá. O ves aquí los brazos y dicen, oye, ¿por qué se me está acumulando esto aquí? ¿Qué pasa? Si yo solo como los archihuevos. O ves, abajo las... Pero yo como lo más sano, ¿no es cierto? Casi grasas no me como. Pero empiezo a ver que se me acumula esto sobre el hígado y sobre los músculos, ¿de acuerdo? Y así logras mantener la concentración de esta glucosa en la sangre, ¿de acuerdo? ¿Dónde viene el problema, chicos? ¿Dónde viene el problema? Porque uno diría, oye, claro, ¿no es cierto? Ya tengo reserva de glucosas, muchas glucosas en mi hígado o en mis músculos. Entonces, ¿por qué el cuerpo, cómo es esto, me pide volver a comer carbohidratos o proteínas, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué no toma de la reserva del hígado y los músculos? Estos enlaces son más complejos. Y bien son alfa glucocídicos, ¿de acuerdo? Y que los podemos procesar, ¿vale? El cuerpo prefiere, pues, consumir de lo que le llega y rompe, ¿de acuerdo? Y libera la glucosa. Esto es la alimentación. O sea, el cuerpo siempre va a preferir primerito la alimentación, ¿de acuerdo? Y por eso se va acumulando. Y por eso este glucógeno se va acumulando. No es tan fácil volverlo a utilizar, ¿de acuerdo? O sea, no es tan rápido. No está en la primera escala de preferencia del cuerpo para utilizar las glucosas. Si no está, ya te digo, en el alimento. Te comes los carbohidratos, los proteínas, los lípidos. Y el cuerpo, pues, tiene toda la maquinaria diseñada, tanto química como mecánicamente, para procesar lo que les llega, ¿de acuerdo? Entonces, y todo lo que les sobra. En el caso de la glucosa, pues, ya te digo, va a hígado, va a músculos y se transforma en glucógeno. Entonces, eso se queda guardado para eternas memorias, ¿de acuerdo? Si le empiezas a bajar el consumo de los carbohidratos en tu dieta, ¿verdad? Poco a poco el cuerpo va a ir consumiendo el glucógeno, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería el camino, ¿no? Bajarle mucho a los carbohidratos en tu dieta, y eso lo puedes sacar tú del Excel que fuiste construyendo, ¿de acuerdo? Que fuiste construyendo durante toda esta semana que te pasaste analizando qué te pasabas comiendo, ¿de acuerdo? De sábado a sábado hiciste tu análisis. Entonces, dices, profe, quiero mejorar mi salud. Perfecto. Bájale a los carbohidratos, ¿de acuerdo? Fíjate que me pasó el Excel nuevamente, chicos. La energía es prácticamente igual entre un carbohidrato y una proteína. El tema es que las proteínas son más útiles, llamémosle así, que los carbohidratos. Bien podrías dejar tu dieta en carbohidratos cero, que solo te dedicas a comer proteínas lípidos y, bueno, más vegetales, ¿no es cierto? Porque es ahí donde vienen otros elementos esenciales, que se llaman las vitaminas. Y tu calidad de vida mejoraría ostensiblemente, ¿de acuerdo? El problema es en las dietas altamente calóricas. Especialmente aquí en el Ecuador, ¿no? Que te ponen arrocito con papa o te ponen motecito, cualquier cantidad. O sea, tenemos dietas altamente calóricas, ¿vale? Esto es correcto, tener una dieta con alto número de calorías que provienen de carbohidratos es correcto, pero depende de la actividad física que tú hagas, ¿no? No va a ser igual que te pases sentado desde las 7 de la mañana, ¿no es cierto? Escuchando clases tras la computadora, a que vayas a la universidad, te estés moviendo, o que, pues, tengas un trabajo, ¿no es cierto?, en el cual demanda mucho trabajo físico, de estarte moviendo, pues, estás muy, 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 muy kinestésico, ¿no? O sea, de mucho movimiento. Bien, entonces, sí, esto es el glucógeno, chicos, ¿de acuerdo? Este es el glucógeno y básicamente está pensando en nada. Sí, esto se une muy bien, ¿no es cierto?, que cuando tienes estos desbalanzas en tu dieta, ¿verdad? Entonces, claro, ah, las dietas milagros, sí, aquí es lo que se habla de las dietas milagros, correcto, antes de pasar a los otros. Cuando dices, no, es que tengo una boda dentro de 15 días y tengo que entrar en el vestido que tenía yo cuando tenía 12 años, ¿no? Ya tengo 18, 19, 20, 25 años, pero no, pues, todavía me queda lindo el vestido ese de cuando tenía 12 o 13, cuando mi talla era de small. Y ahora que estoy con 3XL, pues, no, no, no puede ser, no voy a ser el strike de la fiesta. Entonces, la lógica de las personas es inmediatamente dejar de comer. Dices, no, es que si dejo de comer y solo me dedico a comer sandía o solo me dedico a comer zanahoria, ¿verdad? Pues, voy a bajar de peso. Y dicen, sí, profe, visto yo esas dietas, vea, en dos días que usted no coma nada, solo toma agüita, ya baja de peso. Pero, claro, eso es no conocer el rumbo que tienen los hidratos de carbono por tienes lípidos en el cuerpo de cada uno. Pero, me explico, ¿no es cierto? Digamos que aquí estás tú, ¿verdad? Aquí, y no sé cómo dibujar un cuerpo gruesito, así, voy a tratar de dibujar el mío. Acuérdame, así estás gordito, gordito, ¿no? Mira, que te has pasado tantas horas en las clases virtuales. Mira, pum, y aquí están los brazos. Ah, bueno, perfecto. Ah, y dices, no, pues, tengo que ponerme el terno, ¿no es cierto? Por tanto, tengo que bajar la guata, que tengo aquí la guata, está felísima. Entonces, dejo de comer. Tontería, ¿no es cierto? ¿Por qué? Digo, yo pienso, ¿tengo glucógeno en el cuerpo? Uy, tengo mucho glucógeno aquí en mis brazos, que están gordos, gordos, ¿no? Ah, ya, pues, que el cuerpo deje de, ¿cómo es esto de, ya, pues, ya no le estoy dando carbohidratos? Que coge el glucógeno que tiene en los brazos, ¿verdad? O en el hígado, que se deje de piezas, ¿no? No, no, el cuerpo dice, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate un segundito, no me están dando comida, ¿no es cierto? Yo necesito energía para vivir, lo mínimo que necesito es el metabolismo basal. Tengo las mínimas calorías que necesito para vivir es el metabolismo basal, que son como dos mil, más o menos. Eso es medio como de dos mil a dos mil quinientos les debe haber salido lo mínimo en su metabolismo basal, estoy seguro. O más bajito ya, pues, dependiendo de si tienes una baja estatura. Pero que, pongámosle de mil ochocientos a dos mil quinientos, quilo para diez por día. Entonces, claro, uno dice la idea, dejo de comer, me meto solo zanahoria y agua, y el cuerpo debe sacar el glucógeno que tiene en reservas. Y el cuerpo dice, no, muy complejo de degradar eso. Y esté en el hígado, ¿no? Pues tenemos que echar mano de energía rápida, lo que podamos degradar rápido. Y lo primero que degrada el cuerpo son las proteínas, las propias proteínas. Por tanto, eso se va a nuestra masa muscular. Lo primero que se pierde, ¿sí?, es la masa muscular. En las dietas estas de que de repente dejas de comer todo, ¿no es cierto? Lo primero que se pierde es la masa muscular. O sea, el cuerpo empieza como que hacerte más flaquito aquí, ¿no es cierto? Un poquitito que bajas de aquí y dices, qué bestia esta dieta. Funcionó maravillosamente, qué maravilla de dieta la que me dieron. Ya voy a entrar en el vestido o en el terno de cuando tenía quince años. Y malo, pues. Masa muscular es muy malo. ¿Por qué? Porque el glucógeno sigue ahí, los triglicéridos y el colesterol sigue ahí. Pero ahora tienes menos músculo. Y ese es un problema. Ese es un problema porque la relación músculos-triglicéridos o músculos-glucógenos empieza a ser cada vez más grande. Y es ahí donde después vienen enfermedades cardíacas, taponamiento de arterias y de venas, formación de trombos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo mejor que puedes hacer, si es que quieres entrar en ese terno, ¿verdad? O en ese vestido donde cuando tenías quince años para la boda que tienes ahora, que tienes veinte o veintidós o veintitrés o lo que sea, te acuerdo, es bajarle la ingesta calórica de carbohidratos y dedicarte a subir más en acción dinámica específica y el gasto por actividad. Es decir, pucha, te vas corriendo. Dices, no, en quince días tengo el matrimonio o en uno mes, te pones a correr diez kilómetros todos los días, ¿no? O a caminar diez kilómetros todos los días y dejas de comer pancito, salchihuevo, mote, esas cosas, ¿no? Te dedicas solo a comer carnecita con vegetales, ¿no? Es decir, ya no le pones azúcar al jugo, ya no te tomas la Coca-Cola diaria, sino tu carnecita, sea pollo, sea cerdo, sea vaca, sea pescado, lo que quieras, y tus vegetalitos, ¿no? Tu lechuguita, tu tomate, o sea, la carne no la dejas por nada en el mundo. La proteína no la dejas para nada. Eso sí le bajas en la ingesta calórica. No, es que, profe, yo sin arroz no vivo. Acuérdate, boda, vestido, podrás vivir unas dos, tres semanas sin arroz, ¿no? Es que, profe, el pancito de la mañana es tan buenazo. Bueno, te tomas una, te pegas una galletita integral, ¿no? Si es que tanta necesidad de carbohidratos tienes, ¿vale? Eso. Bien, glucógeno, reserva de energía en los animales, pero de baja disponibilidad. Lo primero que gastamos cuando dejamos de tener ingesta de alimentos son las proteínas. Es decir, se come primero nuestro cuerpo, nuestros propios músculos, ¿sí? Entonces, claro, la persona dice, no, mira, si he bajado de talla. Y, pues, claro, el cuerpo se empezó a degradar tus propias proteínas. Luego glucógeno, en segunda posición, y tercero los lípidos, ¿sí? Ah, es que voy a quemar grasa, profe, yo estoy diciendo ejercicios, quema grasa. La química dice que van en tercera posición los lípidos, ¿no? Primero es por consumo en el cuerpo, ¿no? Primero es proteínas, luego glucógeno y al final lípidos, ¿de acuerdo? Así que a la química no le puedes engañar. El que te vende los ejercicios, tú no sabes que te engañan, ¿no? Pero a la química difícilmente le puedes engañar. Bien, glucógeno. Hablemos, ¿cómo es esto de otro polisacárido que abunda en el mundo animal? Sí, la famosa quitina. Este es el más, segundo, más abundante en el mundo animal, ¿no es cierto? No humano, después de la celulosa, ¿verdad? Tú ves hacia afuera y ves todas las plantas, ¿no es cierto? Todo lo que está en verde, árboles, hojas, raíces, todo es mucha celulosa por todos los lados, ¿no? O sea, por donde quiera que veas, en tus plantitas, ¿no es cierto? Sales a tu jardín o a las macetas que tienes en la cocina, donde quiera que sea, lo que ves es el hidrato de carbono, el primero más abundante, ¿no? En el mundo, la celulosa. Ese le ves por todos los lados. Pero, el segundo más abundante en este reino, en el reino animal, no humano, porque los humanos no tenemos quitina, es este, ¿no? Es la quitina como tal. Y dice, es un polisacárido que contiene nitrógeno. Bien, que contiene nitrógeno. Ya podrás pensar de qué nitrógeno podrá tener este, ¿no es cierto? Pues, una amina o una amida seguramente la parte, ¿no? Entonces, es muy sencillo. Tú partes de la fórmula de la celulosa, que ya la vimos, ¿verdad? Que son muchas unidades de celobiosa. Pero bueno, partes de la celulosa y le cambias. En lugar del OH del carbono 2, le pones un grupo acetilamino. Y ahí lo tienes, fíjate. Aquí está el enlace 1,4-beta. Te acordarás de celulosa, ¿verdad? Mira. Fíjate este enlace 1,4-beta, ¿no? El 1,4-beta, solo que el OH del carbono 2 está sustituido por un grupo acetilamino. Una amida en todas sus reglas, ¿de acuerdo? Para no darme la vuelta. ¿Bien? Y tú dirás, profe, ¿y dónde está, pues, la quitina? La quitina estás viendo cáscara de camarón. Por decirte algo, ¿no es cierto? Cáscara de camarón, cáscara de cangrejo. Y ahora están en vera, ¿no es cierto? Si te gusta comerte los cangrejos, no vas a encontrar por ningún lado, porque están en vera. Está prohibido el cangrejo. Las conchitas. Como para darte un ejemplo, ¿de acuerdo? Esta es la famosa quitina, ¿sí? Es el segundo más abundante, ¿no? Es el segundo más abundante. Y claro, este ya como que está mucho más lejos de lo que nosotros podemos procesar, si tú eres observador, ¿no? O sea, dices, ve esto. Ya procesar casi no puedo. Si no podía procesar celulosa, que es como H. Pero este de acá que tiene el acetilamino en el carbono 2, ¿no? De las interacélicos. Entonces, de ahí la estructura es exactamente igual que la celulosa, ¿no? Es idéntica. El enlace, las glucosas, solo que el OH, un cambio de OH. Que en el carbono 2 no tienes un OH, si no tienes un grupo acetilamino. Nada del otro grupo. ¿De acuerdo? Bien. Solo que existen dos palabras, quitina y quitosano. Quitina y quitosano. No sé si ves la diferencia entre quitina y quitosano. ¿Lo ves? Fíjate, la quitina tiene el grupo acetilamino en el carbono 2. Y lo que tiene el quitosano, pum, es en lugar del OH, tiene solo la amina. Es decir, le quitas el grupo acetil. Y fíjate, pero igual tienes, es igualito. Solo que esto ya es procesado químicamente. El famoso quitosano. ¿De acuerdo? Es esto ya que nosotros como hombres, ¿no es cierto? Ya en nuestra industria hicimos tanta cáscara de camarón que estamos botando a la basura, ¿verdad? Pues, ¿qué podemos hacer con eso, no? Siempre el ser humano es, ¿qué hago con todo esto que voto? ¿En qué lo puedo transformar? Entonces, le quitas, ¿no es cierto? Le quitas el grupo acetil y le dejas solo en amino. Y tienes quitosano. Entonces, fíjate, la glucosa es a la celulosa. Las unidades básicas de la celulosa es la glucosa. Mientras que la N-acetil glucosamina, ¿verdad? O N-acetil de glucosa 2-amina, es a la quitina. Si a la quitina le quitas el acetilo, tienes el quitosano. Y esto ya se vuelve soluble en ácidos inorgánicos. Y se lo utiliza en medicina, se lo utiliza como fungicida. Para fortalecer o favorecer el crecimiento de plantas en los quesos light. Los famosos queso crema, ¿no? Que dices, ay, profe, qué rico este quesito, a mí me encanta. Le voy a poner un poquito de crema al queso. Queso crema. O este queso es light. Queso light, ¿no? Siete máquinas. Qué cosa más loca, ¿verdad? Bueno, te estás mandando quitosano, ¿verdad? O sea, es una de las cosas que es bastante, bastante útil, ¿no? Déjame ver si es que encontramos imágenes de quitosano en la industria. O por aquí, para enseñarles, ¿verdad? Ah, no, aquí mismo. Mira. Aquí tenía. Ah, sí, pues en esta. Sí, utilicemos estas pestañas para lo que está. Esto ya hablamos la semana pasada. Ah. Quitosano productos. Para que tú le veas, ¿no es cierto? Mira. Ahí tienes. El quitosano, ¿no? Muy famoso este clarificador. Sale de las cáscaras del camarón. Aquí está la, mira la, la estructura del quitosano. No le ves muy bien, pero bueno, son glucosas con el amina ahí. Bueno. Y ahí lo tienes, ¿no? Mira, de la quitina quitosano. Vena cosmética. En farmacia, en alimentación. Cosas muy interesantes salen de este de acá. Del quitosano, ¿no? Bien. No sé si tengas dudas, ¿no? No creo porque estás bien calladito y eso significa que estás bien concentradito en esto. Oye, ¿qué pasó? Uy, chiste. Todo está uniendo. Está uniendo hacia lo que la pobre. Reacciona, hija. Eso, reacciona, reacciona. Ven, ven, ven. Eso, ya estás aquí. ¿De acuerdo? Quitina y quitosano. Entonces, no te olvides. La glucosa es a la celulosa. Como la N-C-T-glucosamina. Es a la quitina, ¿no? Y es por cambio en el OH del carbono número 2. La quitina en lugar del OH tiene un grupo acetilamina. Y ya lo tienes, ¿no? Y no te olvides de esto, ¿no? La quitina menos de la acetila es del quitosano. Este es el producto comercial. Este es el producto comercial, ¿de acuerdo? Esto era famoso en las ferias de ciencias del colegio. No sé si lo viviste. Pero en los años 90 del siglo pasado, éramos famosos en el colegio. Todos los años hacíamos la feria de ciencias en las fiestas patronales del colegio, que eran en el mes de abril. Entonces, toda la semana pasábamos haciendo exposiciones. El colegio se cerraba. Iban a visitar los papás de familia. Bonito era. Entonces, siempre aparecía el grupo que decía, vamos a hacer quitosano. Entonces, se iban a conseguir cáscaras de camarón. Y no es difícil, ¿no es cierto? Y pues, por procedimiento químico, ¿verdad? Es trabajo con esto, como Hs. Sí, es vía alcalina, lo que le transformas a la glucosa de la celulosa en el acetilo, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que tenías ahí, sí, es vía química, porque ya partías de la quitina, que es la que está en la cáscara del camarón. Y le tenías que quitar ese grupo acetilo. Y eso es con tratamiento básico. Y se obtenía el quitosano. Entonces, todo, como decía, sí, el quitosano. Y años 90, fíjate, del siglo anterior. Por lo menos 30 años atrás. Y era novedosísimo esto en la feria de ciencias, ¿no? Y en la actualidad, hablar de quitosano, puf, es una cosa... No, pues, que te puedes comprar como cualquiera, ¿no? Esto es lo que a veces te ponen en la... ¿Cómo es esto? En la... En estos pasteles que quieran hacer pasteles light. Los pasteleros, ¿no? Que dicen, oye, chuta, es que esto es demasiadas calorías. Y la gente ya se está preocupando, ¿verdad? De las calorías, de la ingesta calórica. Y, pues, claro, un pastelero no puede... No puede permitirse perder su cliente, ¿no? Y dice, chuta, ¿cómo hacemos pasteles más light? O sea, y, pues, una de estas es la inclusión de quitosano. Pero ahí cambia la paliatibilidad del alimento, ¿no? O sea, ya no... Dice la gente, pero es que no me sabe al anterior. Y es ahí lo que viene, pues, del trabajo del pastelero, ¿no? Y se ve claramente, y esto lo pueden ver hasta por los programas de televisión, de que ya los postres en la actualidad no tienen que ser así que... Vete a la montaña de pastel con la montaña de helado a helado. De helado. Que te pones a helado en los cumpleaños, ¿no? Sino, pues, porciones más pequeñitas. Por ahí está yendo esta industria. Porciones más chicas que redunden en salud para tus consumidores, ¿no? Sí, siempre de ver el sabor. Entonces, claro, ya... Es en nuestra sociedad, básicamente, así de alto consumo. En lo cual, pues, es el pastel grandotote y te pones el pedazo del pastel grandote con cuatro bolas o dos bolas de lado a lado y eso te tomas con un vaso de cola, ¿no? Sino, pues, se buscan, pues, postres más, más, como es esto, más ligeros, de menos carga calórica, ¿no? Y por ahí va la gastronomía. Si tú lo ves, vas a comer y el postre es algo que es bien elaborado, pero más pequeñito. Menos porción, ¿no? Menos porción. Y, claro, eso es lo que a veces te rompe la cabeza cuando cambias de latitudes, ¿verdad? Y viajas fuera y dices, chuta, allá en el Ecuador, que te dan chimborazos de arroz, sábanas de carne, bien puesto el encebollado, el ceviche así grandote, ¿no es cierto? Y sí, es parte de nuestra cultura, ¿no? Pero, claro, en otro lado vas y dices, bueno, quiero comer lo más a lo posible, entonces se limitan, pues, las cantidades de carbohidratos, proteínas lípidos por porción de alimento, ¿no? Aquí tenemos el semáforo que ayuda bastante, ¿verdad? Por ejemplo, un alimento que es alto en carbohidratos, no significa que te... alto en azúcares, que ponen en el semáforo aquí, no significa que eso te va a matar, sino te está diciendo, come menos frecuentemente este alimento, ¿sí? Es lo que te está diciendo. La frecuencia de consumo de este alimento tiene que ser muy baja, por lo menos una vez cada 15 días, por ahí, si es que quieres ir en una dieta bajo calórica, ¿no? Que no afecte a tu salud. Bien. Ah, listo. ¿Quitina quitosano? Ya está hablado de esto. Bien. Ah, vamos a ver ahora, más ejemplos de los cuales los carbohidratos están asociados en nuestro, em, metabolismo. Lo primero es algo que he llamado, no, no, bueno, no que he llamado yo, sino que, es, em, muy común en la parte bioquímica, que se llaman los désteres fosfato, ¿sí? Mira. Ah, que es a los, a los hidratos de carbono colocarles un fosfato. Creo que esto del fosfato ya te viene, em, como que rondando en la cabeza, desde que hablamos de, em, ADN, ARN, ¿verdad? Que necesitábamos incluir un fosfato para poder, em, fabricar proteínas para, o uno o dos fosfatos, ¿verdad? En los nucleótidos, para fabricar ADN, fabricar proteínas, para hacer, incluso, em, polisacáridos dentro de nosotros, ¿no? La más famosa, y esto lo vas a ver en la bioquímica, es esta de aquí, fíjate, la glucosa 6-fosfato, la que está por aquí, ¿no es cierto? Porque, si tú pensabas que ya, te comiste el canguil, el sistema digestivo, ya te lo redujo, a glucosas, esas glucosas pasaron a tu sangre, ¿verdad? Ya es, ya esa glucosa es la que se come directamente tus células, no, todavía falta un pasito más, que es, fosorilarle, ¿no? Justo en la posición 6, y esto es lo que a las células les encanta comerse, glucosa 6-fosfato, ¿de acuerdo? Es lo que les fascina comerse, ¿no? Y tienes de estos varios ejemplos, ¿no? Fructosa 6-fosfato, que es lo que va a las células, glucosa 1-fosfato, el gliceraldehído 3-fosfato, todos son intermediarios de rutas, que se conocen como rutas catabólicas, es decir, de obtención de energía. Esto más lo vas a estudiar en la bioquímica, cosa que cuando llegues a bioquímica, los que pasen química orgánica 2, ¿verdad? Pues, digan, vamos a hablar de los glucosa 6-fosfato, que es la primera etapa de la glucólisis. Tú dices, a ver, esto me suena, ah, sí, 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 esto vimos con el profe, no profundizamos mucho, porque lo importante es que ya te vayan quedando palabras que lleves a la bioquímica, ¿no? Ya, esto ya te digo, es las estructuras, ¿no? De que, ¿qué digo las estructuras? Un resumen de lo que ya te estoy diciendo, ¿no? De que necesitas colocarle el fosfato, ¿verdad? Para poder formar, pues, proteínas, ADN, ese tipo de cosas, ¿no? Y esto lo ves muy común en las células con vida, y, como te digo, son intermediarios de metabolismo, ¿verdad? De las reacciones para obtener energía, reacciones catabólicas, y las reacciones para formar nuevas estructuras, que se conocen como reacciones anabólicas. Y, pues, básicamente, ya te digo, cuando vimos ribosides, oxirribosa, ahí tenías de que estas tienen que ir fosforadas de ley, para formar ADN y RNA, ¿no? Que es la base de la vida como tal. ¿Vale? Bien. Entonces, primera idea, los azúcares no se consumen solitos, porque sí, dentro del organismo, sino de que tienen que estar fosforados, para que sean más útiles para la maquinaria celular. ¿De acuerdo? Más ideas de socia azúcares. Esto también creo que ya lo habíamos hablado, pero bueno, el más, el más común, el más, el mejor ejemplo, lo encuentras tú en la ribosa, para formar DNA, que esto ya lo habíamos dicho, pero me parece que es una buena idea, repetirlo a esta altura, ¿de acuerdo? Como para ir cerrando la presentación de los carbohidratos, ¿no? Ya está. La vitamina C, el ácido ascórbico, también si tú lo ves, ¿no es cierto? Tiene forma furanosa, más o menos, tiene una forma furanosa, ¿no? Sí. Por los cinco ciclos, los seis carbonos que están por acá, si tú eres observador, ¿no? Mira, solo que aquí, porque es ácido, acuérdate tú, que aquí está hecha una reacción de miacetal, para tener un carbonilo en el grupo 1, significa que esto cuando estaba abierto, ¿verdad? No era aldeído, sino era ácido, ácido carboxílico, hicimos un ejemplo de esto antes, seguro que lo recuerdas, ¿de acuerdo? Y pues, de ahí su nombre, ácido ascórbico, ácido ascórbico, de ahí su nombre, ¿no es cierto? Ácido ascórbico, ¿vale? Y ahí lo tienes, ¿no? Por eso es súper famoso, esto de la vitamina C, que es hidrosoluble también, ¿no? Vale. Los carbohidratos están aquí, está, bueno, está explicada la, cómo le, 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 obtienes el de hidroacido ascórbico, pero bueno, esto no es importante, esta diapositiva tengo que cambiarla, porque esto, no, no les aporto mucho a ustedes, ¿no? Esto hay que cambiar. Bien, también en lo que es gran positivo, seguro que debes haber escuchado que las celulitas, para identificar, para clasificar las células, cuando se ven tras el microscopio, y esto lo vas a ver en bioquímica, en el siguiente ciclo, tienes algo que se llama gran positivo, y gran negativo, células gran positivas, células gran negativas, entonces, primero, este es el apellido del señor que se inventó la tintura, ¿de acuerdo? Gran, este es el apellido del caballero, que se inventó, el colorante que les pinta a las células, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, una célula gran positiva, significa que se pinta, con la tintura del señor gran, y una célula gran negativa, es aquella que se pinta, que no se pinta, con la tintura del señor gran, así de sencillo, ¿no? Gran positivo, y gran negativo, aquellas células que, realmente se pintan, con la tintura de gran, y las que no se pintan, con la tintura de gran, perfecto, entonces, ¿de qué depende que una célula se pinte, o no se pinte, con la tintura de gran, de la membrana celular, ¿de acuerdo? De la membrana celular, mira, aquí está la celulita, como tal, y aquí le hacemos un corte a la membrana, ¡prum! y le tenemos aquí, ¿no es cierto? Toda célula, tiene una capa de lípidos, mira, que está aquí, te la estoy marcando, en color, fucsia, ya mismo, vamos a entrar aquí, en la química orgánica, a contarte, químicamente, que son los lípidos, pero bueno, aquí puedes verlo, ¿cierto? Toda célula, tiene una capa de lípidos, ¿sí? Puedes tener, varias, capas de lípidos, dos capas de lípidos, o una capa de lípidos, pero da igual, ¿de acuerdo? Las células, que se pintan, con la tintura de gran, además de tener, la capa de lípidos, tienen algo llamado, este, fíjate, como estos cilindros, que están encima, si te lo observador, que se conocen, con el nombre de, polipeptido glicano, polipeptido glicano, chuta, profe, qué nombre más raro, sí, bueno, es una mezcla, entre péptidos, o sea, proteínas, y estos, que tú ves aquí, que son glucosas, solo que, este libro, digo, prefiero, ponerle colores, para que la persona, se entere, son glucosas, sí, que están unidas, por proteínas, por residuos de proteína, entonces, una célula, es gran positivo, cuando, presenta, polipeptido glicano, verdad, en su estructura celular, y una sola capa de lípidos, ahí tienes una célula, gran positivo, y es ahí, donde la tintura de gran, se engancha, digamos, aquí, en estas, en estas estructuras, de la membrana, y es por eso, que la célula, se pinta, mientras que, una célula, gran negativo, no se pinta, con la tintura de gran, porque, porque tienes, el polipeptido glicano, entre, dos capas de lípidos, si tú eres observador, no, una gran negativo, tiene, dos, capas de lípidos, aquí está la una, que ya te va a contar, químicamente, que son los lípidos, uno, acá abajo, está la otra, es como un sánduche, no, fíjate, y, el jamón del sánduche, es el péptido glicano, no, el péptido glicano, y, pues, esa, esa ventera, no, esa, esa no se va a pintar, es gran negativo, fíjate, aquí está el ejemplo, de la E. coli, que es muy famosa, en la que son esas fecales, no, la E. coli, esta no se pinta, con la tintura de gran, aquí tengo, el estafilococo aulius, que también es uno, de los grandes causantes, de infecciones, si se pinta a la tensión de grano, y esto es debido a los hidratos de carbono, que están en el polipeptido glicano, que también es una utilidad. Bien, otra de las funciones, que cumplen los hidratos de carbono, o sea, primero es, energía, ¿verdad? Formación de estructuras, involucradas en la parte genética, ADN, RNA, que es, chuta, ya fíjate, ahí estamos diciendo, ya dos funciones fundamentales, tercero, especificidad, le da, sí, especificidad, si le dan nuevas, capacidades de transporte a la membrana celular, ¿de acuerdo? Y esto, esto me gusta mucho, ¿de acuerdo? Tú seguro que has escuchado, que tenemos distintos tipos de sangre, pues, A, B, A, B, y O, ¿de acuerdo? Positivo o negativo, ¿vale? Y pues, depende, ¿no es cierto? O sea, que si tú tienes tipo, tipo de sangre A, ¿no es cierto? Como donador, pues, le va bien a una persona que es de tipo de sangre A, o de tipo de sangre AB, no la puede recibir una persona del tipo A, ni del tipo O, en cambio, si tú tienes, tú donas, ¿no es cierto? y tú eres de sangre O, lo pueden recibir todos los grupos, pero, eh, mira, lo acepta solo del tuyo, eso es bueno, ¿de acuerdo? Entonces, uno dice, ¿por qué es eso, profe? O sea, no sé, bueno, a mí, cuando yo era más joven, me, 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 me interesaba mucho, ¿por qué es esto del, del, del A y del B, del positivo, del negativo? Bueno, el positivo es positivo en la reacción química, o negativo en la otra reacción química, ¿de acuerdo? Pero entonces, claro, llegas a descubrir que dices, ah, veamos un glóbulo rojo, pues, ¿sí? Ah, los glóbulos rojos, mira, son aquí las proteínas, ¿no? Aquí está la proteína, que va cargando el glóbulo rojo, cualquiera que esté sea, ¿de acuerdo? Y tienes distintos terminales, y si tú eres observador, fíjate los nombres, tienes N-acetilglucin, glucosamina, ah, glucosamina es la que tiene el grupo acetilamino, sí, claro, con el N-acetilamino, a una D-galactosa, ah, galactosa, sí, profesor, me suena, es hermana de la glucosa, sí, claro, y esto está una focosa con el N-acetilamino, entonces, si tú eres observador, fíjate, son los carbohidratos, que están unidos a las proteínas de la sangre, lo que diferencian los grupos, ¿sí? Todos los grupos tienen, fíjate, N-acetilglucin, glucosamina, D-galactosa y fucosa, toditos, con enlace 1-4 y 1-2, 1-4 y 1-2, fíjate, brum, 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 la diferencia de los grupos es que la sangre tipo A, ¿no es cierto?, unida a la galactosa con enlace 1-3, está otra N-acetilgalactosamina, el grupo sanguíneo B tiene una, dos D-galactosas unidas entre sí, y el grupo O no tiene nada, y el grupo O no tiene absolutamente nada, ¿de acuerdo? Es increíble, la diferencia entre los tipos sanguíneos básicamente está por el tipo de azúcar que está unido a la proteína de tu sangre, ¿de acuerdo? Es por eso que seguro que te habrá pasado alguna vez que te cortaste tú, ¿no es cierto?, ponga el dedo, te empezó a salir sangre y el primer impulso es chuparse, ¿no es cierto?, llevarse el dedo a la boca, bueno, evidentemente te pones a llorar si es que estás muy, muy joven buscando a tu mamá, ¿no es cierto?, a mí también caí de la patineta, lo que sea, ¿de acuerdo? Es por eso que si es que te has llegado a probar tu propia sangre, la sangre tiene un sabor dulzón, ¿no es cierto?, no es tan dulce como una barra de chocolate o como un café con cuatro cucharadas de azúcar, pero tiene un cierto sabor dulzón, ¿de acuerdo? Entonces hay gente que pues disfruta de ese sabor de la sangre, ¿de acuerdo? Hay personas que cuando tienen una herida, ¿no es cierto?, disfrutan de sacarse los, no sé, las costritas, sino eso de tener ahí los factores sanguíneos todos coagulados, ¿no? ¿Por qué les, ya te digo, por esta cantidad de azúcares que tiene, pues tiene un sabor medio dulzón en la sangre, ¿no? Esto de los azúcares de la sangre es lo que causa que en ciertos casos, en ciertos animales, ¿verdad?, puedas tener sangre para el jaguar locro, por ejemplo, pues que es cocinar la sangre, evaporar mucha del agua que tiene, ¿no es cierto?, y se coagula y ya tienes ahí pues sangrecita para el jaguar locro, ¿no?, las proteínas también por efecto de las temperaturas. Bien, hasta aquí el capítulo de hidratos de carbono, chicos, ¿eh?, pienso que ya con esto estamos bastante, bastante completo, ¿no?, el capítulo de hidratos de carbono. Bien, como veo que ya se están saliendo, porque me imagino que tendrán otras clases, otras actividades, les pongo el menti, pues acaso tengan preguntitas, sí, ahí está el menti, si quieren hacer alguna consulta de esta parte final de los hidratos de carbono, pues son bienvenidos, ¿no es cierto?, código 56787352. si no ya lo tenemos, si no ya lo tenemos listo, ya para mañana empezar con la otra parte de la química orgánica, que son los lípidos, ¿no?, para que vean la diferencia, ¿no? Poco, poco pregunta, ¿no?, ¿qué edad? ¿por qué ya se van saliendo? Yo quería tener 17, y ahora solo tengo 16, alguien dijo, no, esto ya, sangre, ¿qué me interesa a mí, de la sangre, de guarnocro? Ya está, lo doy por cerrado, lo doy por concluido, les deseo un gran inicio de semana, chicos, y nos vemos el día de mañana, ¿no?, que les vaya súper bien, y nos vemos, y nos vemos, vamos, y nos vemos,